¡Hola, Junior! ¡Hola, Junior! ¡Hola, Junior! ¡Hola, Junior! ¿Le parecen a usted buenas horas de llegar aquí a casa, eh, padre? ¿Eh? ¿Le parecen buenas horas? Es que me entetendía haciendo unas gestiones, hijo. ¡Ay! ¡Gestiones! ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha estado usted? Por ahí. Por ahí. ¿Dónde está usted? Por ahí están los perros. ¿Dónde está usted? Por ahí. ¿Eh? ¿A que lo sé yo dónde ha estado usted? ¿A que lo sé? ¿A que ha estado usted en Broadway Boulevard, Portal 2, Escalera Izquierda, Sexto B? Sí, he estado ahí en Broadway Boulevard, Portal 2, Escalera Izquierda, Sexto B, porque estaba antes en tu oficina. Y he visto que tenías un aviso. Y decía que fuera a personarte allí. Claro. Entonces digo, pues en vez de que vaya el niño, voy yo, le hago la gestión, y así salvo yo a la humanidad. Claro. Y es que el señor, a mi padre, no se le ocurre llamarme por teléfono y tranquilizarme, porque estoy aquí de los nervios, esperándole, cuando él, muy bien dice, siempre que salgo yo por la noche, Hijo mío, llámame, porque si no, no me acuesto, porque si no estoy en vilo, ¿eh? No le puedes llamar por teléfono. Mira, pero es que el jubilado ya ha cambiado mucho, porque necesito acción, porque sea, salvar la humanidad, salvar el mundo, aunque sea un martes, por la tarde. ¿Qué se cree que yo estoy por ahí de cachondeo por las noches, ¿eh? Estoy salvando el mundo. Ya lo sé, Junior, si lo sé, si te comprendo, Junior, si lo sé. ¿Y no podía usted poner una pegatinita o algo en el portal? ¿De dónde? En el portal de Broadway Boulevard. ¿Broadway Boulevard? Sí, portal 2. ¿Escaler izquierda? ¿Sesto B? ¿Sesto B? ¿Interior o exterior? Exterior. ¿Justo, exterior? Pues eso lo estoy diciendo. ¿Unas vistas que tenía? ¿Y con quién ha estado? Con los Juegos Fantásticos. ¿Eh? Cuatro Fantásticos. ¿Más alto, no lo oigo? Con los Juegos Fantásticos. ¿Con los Juegos Fantásticos? Con esa pandilla de impresentables. Con esa pandilla de majaderos. Porque son unos majaderos. Y además le están malmetiendo. Le están llenando la cabeza de pájaros. ¿Sabe quién además? El hombre brasa. El hombre brasa es el peor. No te metas con el hombre brasa. El hombre brasa es el peor. Y además es un pesado. El hombre brasa es un pesado. No te metas con el hombre brasa. Es un pesado. No te metas con el hombre brasa, que es un tío muy salado. ¿Qué va a ser salado? Si es un... No sé quién a dónde cae ese muerto. El hombre brasa. ¿Qué ha comido usted? Muy bien. Hoy he comido bien, bien, bien. Se puede decir que he hecho una comida buena, buena, buena. ¿Qué ha comido? Dos o dos. Un hambúrguer. Un french fry. Y un dos de pa. Y un guancú. Claro. Venga. Hínchese usted de colesterol. Pa es dola. La tripa viene ahí. La tripa gorda. Espera. Que me voy a abrir este. Este abre espacio. ¿Qué se va a arnear? Tenga usted. Ay. Pa' mi sangre. Por favor, eh. Ahí está. Ahí lo lleva. Gracias, Junior. Ay, necesito un poco de actividad, de verdad. Porque es que desde que me he jubilado me estoy volviendo loco. Necesito moverme, ir a sitio. Claro. Ir a los estrenos. O sea, algo, algo. Claro. Y lo único que se le ocurre es irse con los cuadros fantásticos. Cuando tengo dicho que lo único que hacen es... Mira, ¿sabes lo que piensan los cuadros fantásticos de usted? ¿De qué? Que es un pelele. Un pelele. Usted es un pelele, padre. Para ellos es un pelele. Un pelele. Parece mentira que no se dé cuenta a su edad. A sus 500 años parece mentira que no se dé cuenta de esas cosas. Un pelele. Un pelele, sí. Cuando van ustedes a salvar el mundo los cinco ahí en comandita. Sí. ¿Eh? Que van ahí por ahí. Sí. Que bien van a salvar el mundo. Sí. ¿Quién va el primero? ¿Quién da la cara? Yo, el pelele. Claro, mi padre. Mi padre. Por eso todas mis amistades, el hombre elástico, dice que usted es un pelele. Es verdad. Voy a romper amistad con el hombre elástico porque no deja decir que usted es un pelele. Sí, dice siempre que soy un pelele. Todo el mundo dice, mira, es un pelele. Voy por la calle y los niños me tiran piedra y me dicen pelele, pelele. Digo, si supieres que no soy aceroso, mira cómo me tiene. Sin vergüenza. Pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a trabajar en un circo con los cuatro fantásticos. ¿Eh? Sí, voy a trabajar rompiendo raíles de ferrocarril con los dientes. No, de eso nada. Y a más vestido de búfalo bean. No, señor, antes muerto. No, señor mío, antes muerto. Pero si es que yo aquí no puedo. Bueno, muerto. Si es que yo aquí no puedo. Antes privado, desmayado. Si es que yo aquí no puedo. Antes en la cama, durmiendo. Junio, aquí no puedo porque existo cuatro paredes. Cuando me pongo a volar, me doy con el techo y me salen chichones. Mientras yo sé a su hijo mayor, ¿qué pasa? Hola, ¿nos queda mucho? No, nos quedan dos frases y acabamos. Sí, dos frases, como mucho. Estamos esperando para hacer el siguiente script y... ¿Y qué? ¿Tenés prisa o qué? Bueno, mira, son dos frases y acabamos yo creo, ¿no? Sí, quizá una. No os preocupéis. Dos frases y... O una a lo mejor. Una o dos o bueno, a lo mejor tres. O bueno, o... Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, pero vamos. Una admiración. Puede ser, o sea, ya estamos a puntito. Si, si, no os preocupéis. O sea, vosotros ya preparados que ya... Un dime, un direte. Sí, sí, acabamos. Vale, bueno, pues... Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Y en vez de estar por aquí, ¿no? Por aquí, perdiendo el tiempo, es verdad, dando vueltas por aquí sin salir, pues vayáis hasta el parque a jugar con Batman a la petanca o a la rana. ¿Qué hace trampa? ¿Qué hace trampa Batman? ¿Qué hace trampa? ¿A la rana? ¿Qué es que ya acabamos? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos dicho que ya acabamos? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, no. No, no, ningún problema, nada, por absoluto, por absoluto. Pues ande, ande, fijan ustedes.